Ok gente, hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, vamos a ir con el display del Metro Exus Así de parte, escucho un conejo, veo un conejo, es de día Vamos a ir hasta allá, más adelante hay un punto en el que podemos quedarnos, a dormir y vamos a hacer que salga de noche Tenemos esto, dejamos las luces, vale Ok, vamos a llegar hasta un punto, deben haber mutantes también por acá Así que hay que tener cuidado Y un demonio Un lindo demonio que espero que no se den cuenta de mi presencia De mi ruidosa presencia Vale, vamos a echar para atrás Vamos a cambiar de reyeles Ahí están Yo probé, costumbre de Last Light, a pegarle un tiro Y no sirvió Es que solamente sirve si te bajas y le bajas en la palanca O si le das un disparo a la placa esta Ok, vamos a irnos por acá Vale Vamos a pensar para dentro del cielo Y del agua ¡Nor tío! ¿Sabes que pasó? Choqué con el riel Me elevó unos centímetros al cielo Y me lanzó A la velocidad ¡Vertiginosos! Este juego tío, es Star Souls literalmente Si te tropiezas o caes en una superficie, sales volando Y si caes, caes con estilo Ok, aquí hay radiación que tiene cuidado ¡Ey! ¡Es uno de ellos! ¡Un hereje! Vienes de ese tren, ¿no? Hola amigo, que la paz sea contigo Pareces venir de un lugar muy avanzado ¡Menudo equipo que tienes! ¡Juguetitos satánicos! Mira hijo, es un buen hombre, sabe comportarse No hace falta que te pongas tan nervioso Bueno, verás No te enfades con los lugareños Últimamente han sufrido muchos ataques Así que están un poco bosqueados Además silencios no para de lavarles el cerebro ¡Palabras pecaminosas, padre! ¿Ves a este? Es mi hijo Aquí, o haces lo que dices en antios O te metes en un río ¿Se os ha unido ese tal Crest? Eso está bien Es un buen hombre, sería una lástima que muriera por nada Y además es fuerte Gracias por llevaros también a Katia y a su hija Era un asunto de un cerro de las alas Yo también me iría con vosotros Sé disparar, y muy bien Justo después de la guerra Esto parecía una película del oeste Pero tengo un hijo Y por culpa de la estupidez de su madre Es un adorador del pez No piensáis en este lugar Y no puedo dejar aquí a ese imbécil ¿Acaso sabes lo que es una película, hijo? ¿Has oído hablar de ellas? Eso es pecado, padre Es pecado decir esas cosas sobre nuestra comunidad Y más a un hereje Pecado, pecado Pareces un disco rayado Usa la cadena ¿Así funciona todo aquí? Elfín Será mejor que te vayas Alguien podría verte con nosotros Y buena suerte Igualmente Ok Estamos aquí Alejados Para buscar el... El oso Wow Está adentro, eh Ok Primero es pecado Segundo Acabas de atraer a un hereje sobre nosotros Con este artilucio infernal Gracias al pez que era pacífico La próxima vez No tendremos tanta suerte Y por último Alguien podría oírnos Y entonces los dos No me han quedado en los casilleros La verdad está más o menos por acá Vamos a ver cómo están otras cosas Y de esa tecnología que posees Como si nunca hubiera pasado No voy a ver nada Literalmente Tiraste el tíjar Al lago Bueno, es cierto que me caí al lago Es cierto Se me ha olvidado a veces Esas Desafortunados Acondocimientos que pasaron ahorita Ok, adiós chicos Que relación más turbia Ok Este es el tema Allá arriba es el nido del demonio No me acuerdo cuál es la regla De día salen los mutantes No, de día De día De día salen los mutantes Ya, de día salen los mutantes Y de noche No, de... De noche salen los mutantes O sea, en teoría ya está durmiendo Pero estoy diciendo esto Porque la primera vez El demonio está durmiendo Pero en la... Recientemente Volví Para probar rendimiento y tal Y está despierto Así que... 50-50 Vamos a ver qué tal Esto mal es lidiar con el mutante No va a ser... El demonio no va a ser difícil No son como los demonios en... Previas entrega Son un poquito más pequeños Lo escucho Lo escucho eh ¿Durmiendo o masticando? Está... Está durmiendo Esperate Está durmiendo Está en el nido Espero que se quede ahí un momento Lo escucho durmiendo o masticando? el osito está justo ahí agarro con cuidador tío que lo va a agarrar lo va a ver viste ah que bonito el osito si si tu juega con el osito hola que tal no pasa nada no pasa nada te quedo es que el tío ha enviado la garra que bonito el osito muy bonito vamos a mirar para otro sitio este ya es el revueler con el tambor mejorado vamos a agarrarnos voy a mirar para otro lado que no se pegue hay una casa creo que ya no hay nada vamos a bajar por acá sin matarnos más posible aquí vamos a esperar que salga de noche aquí encontramos el silenciador el pso pso 4 si mal me acuerdo que es el nombre del silenciador ok estoy en las cintas vamos a dormir esa botella de agua creo que es para curarte esto es tal cual como en far cry de hecho far cry 2 pasa así en tiempo real porque básicamente far cry 2 fue más que todo una una demo técnica del motor gráfico dunia que es una modificación del gran engine entonces vamos a desbaratar un poco esto tenemos el silenciador quita un huevo de daño y evidentemente silencia el arma no se lo vamos a poner por el momento aunque me encanta el silenciador este porque es muy diferente casi todos los silenciadores son un cilindro pero es un cilindro y un cono vale ok vámonos no me voy a dejar la resina allá por el momento hay una anomalía por hoy ok ya estamos llegando el campamento no lo entiendo qué hacemos aquí de brazos cruzados y por qué hemos enviado a los chicos al puente esos cabezas de puente no tenían nada que ofrecer y no podemos venderlos en Astrakhan la mitad morirían antes de llegar y pagarle a la banda de Kribo y en el camino nos dejaría en número rojo hay un tipo acá que va a ser un poquito ladilla y vamos a agarrar que está afuera hay que tener cuidado con este tipo bueno, todo lo que quieren será nuestro sea lo que sea pero lo importante es que tienen un remoto todos los que van a comprar el clavo que hagan un remoto y tu astata de río arriba ojalá pudiera la barra de Kribo ojalá pudiera la barra de Kribo que no se va a poder la seleccionar ah, vale, está acá menos mal antes estaba un poquito más lejos vale, se simplificó un poquito esto hola, ¿qué tal? cuando tú quieras apagar la luz gracias hay luz acá no sé por qué jaja espérate oh, Dios mío con esta mierda de control que lo peor es que la arma a veces tú vas para agarrar eso entonces dice ah, vale, está por allá vamos a agarrarla por allá no, ahora se cambia y luego pone el arma ¿sabes que los controles del arma? o sea, el radio que tiene para interactuar con los controles ya que te saquen el cadáver o el arma están combatiendo a cada rato uno por el otro en plan decídense cuál va a ser el primero hay que tener cuidado porque viene uno por acá de hecho este tipo puede buggearse y verme atrás de la pared así que hay que tener cuidado ¿dónde coño fue? se lo trago en la tierra esto viene muy rápido acá espera que viva oiga ese aceite y yo le llevaré el carbón es imposible que se haga nada aquí ¿qué era esa sombra? espera que viva oiga ese aceite te va a freír vivo en ese aceite y yo le llevaré el carbón es imposible que se haga nada aquí no sé dónde coño fue a un tipo o sea, el tipo que está viniendo hacia mí con sombrero ¿dónde coño fue? ¿qué coño? ¿eh? ¿quién coño es eso? me está viniendo la pared a través de la pared joder, no ve bueno, tendré que ir hasta allí mierda de hecho me descubrió una vez así vengo a través de la pared no es un bugge es que las paredes son demasiado delgadas del tren también chocó con aluminio barato creo que ese era el tipo que había desaparecido sin dejar rastro así que todo bien por ahí no puedo llegar queda un observador por acá y varios arriba hay un tipo que está danzando por acá ese que está ahí vale ¿te estás bien colega? ¿estás cómodo? estás con las piernas afuera creo que estás cómodo vamos a encargarnos los tipos que están arriba vamos a subir por acá vamos a subir saltando por ahí pero tenemos una escalera acá hay una ahí y otro allá durmiendo sigue viendo para allá no mires hacia acá muchas gracias muchas gracias escucho muchas cosas ¿qué pasó? no me parece que nada hola este tipo una vez que me lo salté no lo había visto vale y tengo que venir por acá más tarde no me voy a hacer eso ahorita porque probablemente alerte a los a los demás se abrimos las puertas del hangar este ok por acá ok por acá ok por acá con la cara este dale ok vamos a ok no me debería de haber escuchado nadie ok vale ok 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 pero qué coño hago aquí pongamos que veo a nadie me lo servicio nada más verlo o qué porque en este sitio será mejor vigilar que nadie se me serville a mí la jefe me arrastra loño no sé si se quedará ahí Kadei, 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 kadei Está fumando algo Espero que el otro me viene Aquí no pasó nada Ok Esta luz de luna, Dios engaña Porque la cantidad de luz que hay acá es impresionante Es luna llena plena Hay que tener cuidado con el de abajo Lindo conejo No sabía que le pudieras quitar el conejo Ok Dale hop Queda solamente uno Probablemente sea este Darle ya la vuelta Ahí está No debería haber más nadie Ok Ok ¿Qué es eso? ¿Has visto un gato? No 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 sé por qué estoy trabajando esto No Parece estúpido albergar esperanzas aún Todos los monstruos están muertos No 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 Y adiós Y adiós muy buenas No hay posibilidades de llevar una vida normal en ningún lado Pero Solo hemos estado más o menos bien en la carretera Pero cambia Ignacio Maldita sea En fin Tú Sí, tú El que está escuchando esto Si siguen con vida Ayúdalas No tenemos nadie más en quien confiar Y también Y también diles Que las quiero Este es el padre de De Nastia y Katia No sé por qué estoy grabando esto A ver Ok, nada por acá Nada Vamos a jugar a darle sin nada Vale Ahí están las ruinas esas Eh No sé si voy a pasar Mmm No recuerdo que no había Nada de interés Y realmente lo que O sea, la parte que viene ahorita es un poco de larga Y creo que esto sea por lo menos una parte Más y ya está Buenas noches Ya va a haber otro más Vamos a apurarnos Hasta que vengas a la malía ¡Sube, tortión! No, si Tú tomaste tu tiempo Ya llegó Tres 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 Divin Tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Dale! Aunque estamos muy, muy cerca Ya pasamos el puente, ¿no? ¿Qué coño es eso? No juego a nadie Aceleración trasera tiene esta mierda No juego a nadie Estamos empujando a eso Ok Vamos a entrar acá rápido a ver qué tal Porque está muy cerca esto Ok, tenemos a alguien subiendo ahí arriba Ok Tenemos un observador por acá Un vigilante Acá Acá está vacío Este simulador Este Con la puta Este es un simulador de saqueo Nunca te llenas Un cigarrillo No fumes Eso es malo para ti Hay más personas Por acá Por acá Por acá Por acá Estaba conversando con alguien Espero que no esté muy cerca Que no ve el cuerpo No Está detrás ¿Dónde está la casa? Me están viendo no sé cómo Hay una andorcha acá Sí Sí, estos tipos que duermen de esta manera Vamos a ver ¿Despierto? Ahí está ¿Es un conejo lo que escucho? Ah, mira, si hay una mejora De más cantidad Vale No quiero agarrar eso Gracias Vale Ok Aquí tenemos los tipos que están arriba Creo que lo que estoy escuchando Es este tipo buggeándose ¿Estás bien? ¿Eres tú o no? ¿Eres tú el que está haciendo el ruido del chapoteo? Creo que sí Si no es él, es la armadura o algo así Espero que este tipo haga algo Cambio de posición Cambio de posición, venga No hay nada por acá Cambio de posición, joputa Oh my god Enhorabuena No hay nada No hay nada No hay nada No creo que haya más nada en tierra Eh...¿A dónde...? Ah, vale Está por ahí creo Esto se va a romper Espero que no Vale Muena roja Si tú mira para allá, ¿eh? Ok, muchas gracias. ¿No tenéis otra arma por ahí? Vale, y acá está la mejora. De Franco de Lord, que había dicho... ¿Estepa? No creo que fue. ¡Fuck! Guau, hold on. ¿Hawaiyan? No me acuerdo de todos los nombres de toda la tripulación. Está Togarev. Está Jermak. Está Crest. ¿Está Sam? ¿Está Duke? Es idiota. Sé que faltan unos dos o tres. Ahora, con la atresina no se puede acelerar. Con lo cual es velocidad constante. Hola, ¿qué tal? Hay una anomalía por ahí. Y nos vamos a comer. Puedes darle a... Puedes quedarte parado, ¿vale? Casi siempre esa anomalía sale cuando tú vienes para que te acercas ahí. Entonces te quedas parado y lo esperas. Pero como yo estoy, soy un adorado. Y tengo tiempo. Ahí me la comí. Ya debemos. Buen trabajo. Y ahora ven aquí. ¡Ha llegado la caravana! Es la luz ovni fantasma que sale a veces. No sé realmente qué es. Yo creo que es la luz trasera que está colisionando. O sea, el vagón de atrás está colisionando mucho con la luz trasera. Ya sé que la luz que emana la luz trasera se vaya para adelante. Pero bueno, gracias a eso aprovechamos a ver el interior. ¡Uff! Qué día. Vale, qué más. ¡Bien! ¡Nuestra antigua casa! ¡Bien! ¡Uh! ¡Ejeje! ¡Espectacular! ¡Esperto que me inyecto! ¡Ah! ¡Mirror! ¡Ya supe que tenías un gran... ¡Tío Arción! ¡Tío Arción! ¿Buscarás mi osito? ¡No es una belleza! ¿Osito? ¡Osito! ¿De verdad has vuelto? ¡Eres mi héroe! ¡Mamá! ¡Osito ha vuelto! ¡Mamá! ¿Qué se dice? ¡Ah! ¡Gracias, tío Arción! ¡Muchas gracias! ¡Arción! ¡Sube aquí! ¡Tengo que hablar de algo contigo! ¡Voy! ¡Gracias, Arción! ¡Ni tan siquiera sé cómo agradecértelo! ¡Gracias, Arción! ¡Eres su... ¡Sí! ¡Te debo una! ¡Vale! ¡Arción! ¡Sube aquí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡El viejo te está esperando! ¡Has vuelto! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Gracias! Bueno, este es el plan. Tu grupo captura el remolcador. Luego, tú, Duke y Crest lo lleváis al puente. Mientras Crest distrae a los guardias, tú y Duke os coláis en la sala de control que está arriba y bajáis el puente. A tu señal derribamos el portón. Os recogemos y... y recemos a Dios para que salga bien. No puedo daros apoyo directo ni a ti ni a Duke. Los datos que tenemos dicen que la fuerza principal enemiga vigila el portón. Una cosa más, Artyom. Cuida de Duke, ¿vale? Es un gran explorador, pero... le gusta correr riesgos innecesarios. Claro, es joven, pero... si sigue así, quién sabe qué pasará. Así que da ejemplo y actúa con delicadeza y sigilo. Tú eres un modelo para él. Y como tal, debes recordarle que sois de las fuerzas especiales, no tanquistas. Buena suerte, Artyom. Vale. Hola de nuevo, comando. Se ve que me preocupaba por nada. Bueno, recomendable ir a esta misión de noche. Muy, muy recomendable. Bueno, todos estábamos preocupados. Pero lo de Ana ya no tenía nombre. Todo se ha dicho. Artyom, mira, tengo lista una mejora para el Pijar. Ve a probarla. Te dejo que uses la mesa de trabajo para instalarla. Ok. Esta parte va a durar bastante. Otra cosa. Se me molió el llevar la calidad del video en esta parte. Ve. Para un último esfuerzo. Ve. 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 Vale, Él era el variado. ¿De dónde las sacaste? Te preciosidad. Muchas gracias. Me acabas de dejar de piedra. Vale. Ya tenemos que ir por allá. Como pueden ver, la Aurora, se movió. Corta, estamos en posición. Esperando órdenes Vale. La Aurora cambió posición. Y se fue muchísimo más adelante Este... no sé si hacerlo Hay un easter egg Vamos a darle Ay no, ya empezamos Ok, voy a mostrar el easter egg Pero si se sube una sola al bote Paro el viaje Porque tengo que ir... Ah, dios mía Esos hijos sí se van a subir Miren esa mierda Muerte Velasco por favor ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tú también Ven acá Ven acá Súbete Ven Ven hija de puta Espero que sea por acá Jajaja Esta mierda de hecho Qué bien Tengo que entrar por un lateral Hola chicos qué tal Se va a subir en 3 Se va a subir en 2 Martión te veo Sube aquí A la grúa Jajaja No sé si me siento bien que me estés apuntando Ana Aunque si puedes dispararle a las Putas mierdas estas Oh fuck Ana no me apuntes a mí Voy a apuntar mierdas esta Gracias por tu ayuda esposa Muchas gracias Muchas gracias Te estás haciendo de día No puede ser No puedo ser No puedo ser Voy a carpar hoy Tu Voy a mostrar un Easter Bastante estúpido Pero bueno Acelerale Arteam Ah, también me tengo radición acá, creo Venga, llega una mierda Si, ya te vi, no te preocupes El easter egg solo se puede llegar en bote, porque está acá ¿Pienso que está ahí? ¿Hay algo de utilidad por acá? Tienen unos 15 watts, en la escalerilla del remolcador Bueno, ese era el easter egg ¿De qué es el easter egg? Bueno Básicamente Ah, fuck Habrá una película, ahorita mismo no me acuerdo ¿Algo del salto, Greal? No me acuerdo, es una película cómica Bastante buena Ok Vamos a obviar toda esa caza Toda esa búsqueda de recursos Pero básicamente en esa película sale un conejo asesino de la muerte Hola Ok, adiós Tecla equivocada Pon la H Thank you very much Thank you very much Partión, te veo Sube aquí a la grúa Ya está amaneciendo ¿no? Voy a buscar la casa franca y voy a hacer que se haga más de noche Porque esta misión se hace bastante difícil Ok Eh Ok Ya que me va a esperar Uh huevo Vamos a dormir que joder Mañana Día Tarde Noche 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 Normalizate Noche 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 Bueno Intenta subir a ese remolcador Nosotros te cubrimos Repasemos el plan una vez Cuando tengamos el remolcador Sab, idiota y yo volveremos a la aurora Mientras Artyom, Duke y Crest llevan el bote hasta el puente Buena suerte a ti Ok Tenga Mira, por ahí podrías subir a bordo Yo los distraigo mientras subes Escóndete aquí y espera a que pasen A ver, ten cuidado Quédate en la oscuridad Tecla equivocada Y claro, la T, la Y, la G, la H, están tan cerca uno al otro Ya tengo que ver casi el teclado Bueno, la verdad es que no, pero hay que comprobarlo Si, si, claro Pero no me vueles el culo, Ángel Vengador Están muy lentos ustedes ¿Hay algo ahí? ¿No hay nada? ¿Te refieres al puesto avanzado? Sí, la última vez que estuvimos allí, esos putos vigilantes, como se hacen llamar, nos dejaron el puente hecho un colador. Curiosamente todo iba bien mientras descargábamos la mercancía, pero cuando quedó un momento de cargamento, métete por ahí. ¡Malditos cabrones! Bien dicho. Bueno, ya me da igual si ofrecen una caja de munición por un mentrugo de pan. Lo que pasa es que al final bueno, es no matando a muchas personas acá. Es un punto crucial por así decirlo. Lo ideal es pasárselo completamente en sigilo. Pero en mi primera partida, maté a algunos porque me escurrieron y tal. Me caí. No sé quién va directamente conmigo. ¡Por mí! ¡Hola! Eso es porque deberías haber cogido bujías normales y no la mierda que trajiste. Así nos habríamos ahorrado muchos problemas. Ah, entonces ¿cómo me estaba diciendo? Maté a algunos y los demás se rindieron. Y aún así saqué el final bueno en esta parte. Ya está, sumente que deja inconsciente uno más. No te alejes. Aléjate pues. No te alejate. ¡Esto de ahí! ¡Open up! ¡Y nadie saldrá herido! ¡Ahora mismo! ¡Hey chicos! ¡Os habla el capitán! ¡Bajad las armas y rendidos de inmediato! ¡Has hecho lo correcto! ¡Es un placer hablar con alguien inteligente para variar! ¡Y ahora vete! ¡Buen trabajo, Artyom! ¡Artyom, todos nuestros chicos están bien! ¡Lo has hecho genial! ¡Bien! ¡Listos para hacer paz, chicos! ¡Y si no, demasiado tarde! ¡No hay tiempo que perder! ¡Buena suerte, chicos! ¡Que los vientos sean propicios y las aguas tranquilos! ¡Y a Dios que estén cuidados, chicos! ¡Sí! ¡Vamos a necesitar mucha suerte! ¡Vientos propicios! ¡Hurro! ¡A todos esos puertos! ¡Le va delante! ¡Vamos a hacer la mitad del trayecto y esperar entre los fungos hasta las 4, más o menos! ¡Queremos llegar allí a primera hora de la mañana! ¡Cuando la niebla es más espesa y todos están dormidos después de la plegaria matutina! ¡Venga! ¡Hasta muera el final! ¡De esta parte! ¡Artyom! ¡Yuk! ¡Estamos en la recta final! ¡Ahí! ¿Ves esa hoguera en la parte de arriba? ¡Es el puesto de control! ¡O al menos lo era! ¡Ahora es un altar! ¡Más arriba! ¡Más cerca de Dios! ¡Ya ves tú! ¡Ahí es donde tienes que ir! ¡Ahora distraeré a los guardias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los de la orilla! ¡Coged el cabo! ¡Listo! ¡Eh, marinero! ¿Qué has hecho con tu barcaza? ¿Qué vais a vender ahora? ¡Qué gracioso eres! ¿Qué, Artyom? ¿Nos ponemos en marcha? ¡El primero que llegue! ¡Mucha mierda! ¡Hemos chocado con un tronco y nos ha arrasado el costado! ¡Hemos tenido que ir a la orilla! ¡Adiós! ¡Yuk! ¡La aurora está alcanzando discretamente los colegios! ¡Estaremos listos para tomar cuatro instigios! ¡Recibidos, señor! ¡Estamos en ello! ¡Cállate! ¡Cállate como predijo el padre Silanthius! ¿Quién es? ¡Los escleros de Satanás! ¡Alguien se ha saltado el sermón matinal! Bueno, yo no Un día te van a mandar a combatir demonios por esto Bueno, es que es tan temprano Cuéntame qué ha dicho Vale Ha llegado un hereje en medio del sermón Los chicos han ido corriendo hasta aquí para salvar al Santo Padre Voy a dejarlo inconsciente tranquilamente, pero vamos a ganar tiempo Aunque dicen que mostraba piedad sin arancinas Tampoco eso va a dar a la gente de San Padre Que estaba aquí Verás, Simon ha vuelto Así Pero si Siri y él pudieron negar y cargar a todos los demonios Uno no vuelve de eso Fueron capturados por infieles Pero un herese, uno de los nuevos, los liberó Al viejo Simon le entró el calor Pero nada más No, no es eso Volvió y armó un escándalo en la iglesia Y se salió con la suya Ahora rezaremos por ese hereje en lugar de Simon ¿Lo entiendes? Pero acá nadie escucha este ruidoso elevador Arteon, ya casi estoy en el objetivo ¿Te has perdido ahí abajo? Por suerte, ¿no? Y de los cielos falleron Y la tierra se volvió ceniza Y los mares sirvieron Y las personas se volvieron No caigas Bueno No mal que no es tela Y es una pared mancisa Que va a ser un poquito complicado No complicado Hay que tener paciencia Y saber que las leyes de la física de este juego Debería haber aprovechado ahí Porque aquí no Aquí es donde tienes que pasar por allá Tienes que esperar a que venga para acá Y tranquilamente caer Ahora ponte la punta Salta y ya está Dan las fuerces Dan las fuerces Si no te vas a caer Bastantes veces ahí abajo O tal vez no Tal vez no seas tan incompetente como yo No, pero que este tipo suba más o menos No va a subirse, va a quedar ahí ¡La rechazamos! ¡Eh! 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 ¡Me equivoqué! Ya, hay que subir por acá ¡Pues no te vamos a los ejes que aguardan a nuestras puertas! ¡Esos que atalpan el club! ¡Aquí va ahí! ¡Aún para! ¡Hola! ¡Te habéis cogido malvitos ejes! ¡Os llevasteis a Katia! ¡Y ahora a mí! ¡Mira que es veloza, tío! Mira, solo queremos pasar. Déjanos gozar y los chicos no dispararán. Hemos sido delicados con tu gente. Y Katia quiso venir por propia voluntad. ¿Me entiendes? ¡Claro! ¡Primero matáis a los carniceros locales! ¡Y luego venís a por nosotros! ¡Mataréis a los ancianos y a los niños! ¡O ya os habéis saciado de sangre! ¡Dejadnos en patria! ¡Dios castigará a vuestros pecados! ¡Pero mi responsabilidad es cuidarte, mi rebario! ¡Buen chico! ¡Escuchad, hermanos! ¡Alto el fuego! ¡No me oís! ¡Excomulgaré a todo el que dispare! ¡He hecho cuanto he podido! ¡No disparéis! ¡Que el maquinista vaya despacio porque el puente está que se cae! ¡No paréis! ¡Vosotros tendréis que asaltar! ¡De cabrón, venida, palanca! ¡Hay acuerdo! ¡Nos dejarán pasar si no disparamos y nos movemos despacio! ¡Y no se detengan, Capito! ¡No se detengan, Capito! ¡No se detengan, Capito! ¡Lo importante es que el plan es que se ocupamos de Capito! ¡Que ya nadie dispare hasta nueva orden! ¡Artyón, saltemos! ¡Eh! ¡Bueno, un trabajo bien hecho, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no es un spoiler! ¡Eh! ¡Ahí está listo! ¡Dejamos atrás el Volga! Ahora se abren ante nosotros las interminables extensiones de Rusia Finalmente, los moradores del puente decidieron que no éramos demonios y nos dejaron pasar Ana llevaba razón Invadimos su mundo y no tenemos derecho a destruirlo Por muy absurdo que nos parezca La electricidad es pecado ¿Acaso eso es peor que las mentiras que nos contaban en el metro? ¿Que el mundo estaba muerto? ¿Que no había ningún lugar a donde ir? Todo el mundo en los túneles se creyó esa mentira piadosa Al menos, cuando lleguemos a Yamantown Sabremos si esa mentira estaba justificada Pues hasta ahora no hemos visto ninguna señal de ocupación enemiga Si no quieren escuchar este pequeño spoiler De cómo hubiera pasado si hubiéramos sacado Esta parte mala De forma mala Ah, no sé en el video hasta que vean que esta pantalla ya no está Pues y ya Básicamente matas a muchas personas Y sacas el final negativo Para esta parte, para el Volga Lo que pasa es que Duke muere Lo mata Lo meten un tiro En esa escena donde hablamos con el padre Simplemente eso Estamos a 1086 kilómetros de Moscú Artyom Artyom Arriba, cariño ¿Está despierto? Artyom El coronel te quiere en el puente Hasta luego Vamos Vamos Despierta Hiciste un gran trabajo allí Ya no estamos en casa Será mejor que todos actuemos como tú Con soltura No es que queremos muchos humanos Así que espero que algún día Podamos confiar en otros Simplemente por El hecho de ser humanos ¿Te estoy aburriendo? Perdona Hoy estoy en plan filosófico ¿Por qué no nos quedamos aquí Artyom? Waifus y molestos Esto es genial Ojalá pudiera quedarme así para siempre Artyom Cuando escalaste esas ruinas en Moscú Con tu radio ¿Fuiste capaz de imaginar nuestra vida en la superficie? Un hogar por fin Un lugar donde vivir Una cabaña de madera en el bosque ¿Qué tal un mungaló a la orilla del mar? Aunque Viajar de este modo también tiene algo de especial Juntos A través de las estaciones abandonadas Las ruinas El erial Sobre todo en nuestro compartimento privado Ahora que lo pienso Esto podría ser nuestra luna de miel La verdad es que lo parece Aunque sea un poco tardío Hasta ahora Como mucho hemos tenido Misiones De miel He tenido una charla con Katia ¿Sabes? Estoy aquí sentada Recordando ese puente Y a esa gente Llevamos 20 años bajo tierra Y ellos no ¿Y qué? Estas no son las mismas personas Que solían construir ciudades Aviones y cohetes espaciales Son como nosotros en el metro Solo que más abatidos Básicamente son esclavos En serio Trabajan todo el día Y rezan toda la noche Siempre vigilados Siempre dirigidos Todo está bajo control Todo lo decide la comunidad Bueno Más bien Silantius Ni siquiera tienen propiedades Hasta sus calcetines Pertenecen a la comunidad Están embelesados con él Con sus ridículas ideas Sobre la electricidad Claro que no todos Se dejan engañar tan fácilmente Pero si osan preguntar Se les impone una penitencia Exorcitar un demonio eléctrico Con oraciones y la cruz Pero eso es una sentencia de muerte ¿Qué peligro tiene una linterna O una radio? Pero no lo rechazan Todos se esconden y rezan ¿Cómo es posible hacer que la gente Se crea esas chocadas En tan solo unos años? Por lo general La gente se cree las mentiras Con suma facilidad ¿No? Mientras esas mentiras Sean convenientes O tal menos familiares Por ejemplo En el metro Vale No hay ni rastro De las fuerzas de ocupación Exceptuando la camiseta Que encontré en esa antena Katia y Chris Tampoco las han visto Pero tal vez Siguen ahí fuera En alguna parte Pero si lo están Ni siquiera nos hablaron De ellas en Moscú No nos dijeron Que la guerra No había terminado Nos hicieron creer Que no había vida Fuera del metro Nos han estado mintiendo Sin parar Todo este tiempo Eran buenas Sus intenciones Quizás Pero el metro Está construido Sobre mentiras Joder Estoy cabreada Y a la hora No importa Lo lejos que vayamos No nos hemos encontrado Con un solo enemigo No es raro Pero papá no dice Seguid vigilando Tened cuidado Que el enemigo Nunca duerme Sabes que amo a mi padre Lo quiero mucho Pese a todo Pero Y si lo que le han contado No es más que una sarta De mentiras Espero que lleguemos Al fondo del asunto Una vez que alcancemos Chamantá En fin Mira por donde Me siento mejor Después de haberte lo contado Gracias por escuchar Mi artión Sentémonos aquí un ratito Vale Vete Paquería Algo Ok No Hay radio Estuve cover En la primera parte El Volga Mejor Pueden pasarla Por acá No Oh Fuck Arnés No cae en la tampa Más o menos Estamos por acá Ok Va a huelar Esto Pero creo que Ana tuvo Sí Tuvo Atualización de estado Fanáticos Criaturas Esto No sé si se autoriza Pero sé que voy a sentronizar radio Para escuchar Algunas cosas que a veces Dicen Quinell adelante Me recibes Quinell Aquí Morholt Estoy en Gemete Cambio Quinell Quinell Responde Quinell Cambio Vaya Genial Probaré más tarde No 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 Música No Chupando tanto la polla A Menshikov Chicos ¿Cuánto hace que llegó El Cusk? Ni dos años Será mejor que Reconsideres tu postura Sobre Menshikov ¿Se te ha olvidado Quien empezó a comerciar Con los convictos De Solotoy? ¿Eh? Bueno Eso fue idea de Zahar Y Zahar es lo mal Cruzó el lago Baikal Él solo Firmaríamos todo lo que propone Sin pensarlo Sin embargo A mí Menshikov Me la trae floja No crees que Algunos eventos que suceden en la radio Se ven más adelante Y hasta pueden ser DLC más tarde Vete a la mierda De hecho no sé Cómo van a ser los DLC de este metron Tendré que hacer Por escucharlo Ya estoy alto de esta mierda Lo importante es que El Cusk sigue en pie Y vosotros también Tienes razón Eso es lo importante Bueno Dale recuerdos a Menshikov De mi parte Cambio y corto Cabullo Cambio y corto No hay música No hay música ¿Esta es metro? ¿Cuál es esta? No, probablemente Si se escopla ¿Cómo se quita la radio? Atención En la margen del proyecto ARCA Todos aquellos que puedan oírme Y que sigan siendo Nada, eso lo repetió Responde por favor Cambios Salar, Morphold Te recibo alto y claro ¿Qué problema hay? Que estás dando tantas voces por radio Cambios Por fin Que nadie puede oírme Ese es el problema Ah, eso Sí, suele pasar Pensaba que ocurría algo Por cierto ¿Qué tal te va? Cambio Bueno Todo va bien La verdad La vida familiar Ya se sabe ¿Y por qué ese tono Tan aburrido? ¿Tienes ganas de aventura? Sí Un poco ¿A qué esperas entonces? Vente aquí El viejo dientes de sable Te echa de menos Además Aquí se está cociendo algo Así que tu ayuda Nos vendría bien ¿Qué? ¿Te vienes? ¿Me recibes? Cambio Recibido Me gusta la idea Haremos las maletas esta noche Y me volveré a poner en contacto Cuando vayamos Este hombre Recuerda tanto a Falud 3 Ah, ese es mi chico Espero veros pronto Cambio y corto Recuerdos al viejo dientes de sable Cambio y corto Lo siento No hay radio ¿Cuánto tiempo llevamos en la carretera? También he estado escuchando la tarde Y no hacían ni una sola mención A ninguna fuerza de ocupación ¿Por qué ordenaron una evacuación? Hay tantas conversaciones Tantas historias Papá dice que son transmisiones codificadas Que tienen un significado oculto Pero ¿A qué viene tanto secretismo? ¿Por qué no usan esta línea ferroviaria? ¿Por qué no controlan al menos los nudos principales? ¿Por qué no han montado ninguna barricada? Si es que están ahí fuera Esta es la arteria principal de transporte A lo mejor es que no están aquí Tal vez nunca vinieron o ya se han ido Pero ¿A dónde? Recuerda Ni Katia ni Crest Las han visto jamás Aunque parece que nos va bastante bien Incluso sin ellas Es como la edad media El asesinante Os trata a las personas como esclavos Los ejecuta Me niego a creer que les iría peor Sin sus mentiras Estupideces Y sacrificios humanos ¿Y nosotros? Pasamos tantos años encerrados allí abajo Luchando entre nosotros Y a nadie se le ocurrió Que podíamos vivir en el exterior Vale ¡Dio Artyom! ¡Dio Artyom! ¡El tío con Karev ya ha abierto su taller! ¿Quieres verlo? ¡Es muy chuli! ¡Aquí Dio Artyom! ¡Hola Artyom! ¿Has visto mi nuevo taller? Diría que es digno de un rey ¿Qué te parece mi nueva mesa de trabajo? Todo está al alcance Pero al mismo tiempo Hay mucho espacio La mayoría de las cosas Que encontrasteis fuera Y que me trajisteis Sirvieron para crear este taller Así que Gracias Todos tendremos que armar el hombre Parece que nos espera un largo viaje Y las cosas útiles Como la munición O el equipo No crecen en los árboles Además Cuanto más nos alejemos de los tour Más difícil será conseguir más Así que no olvides En recoger todos los materiales Que encuentres Y que sean de utilidad Hay tanto por hacer Aún no he decidido Donde voy a trabajar en los trajes Pero tengo que hacerlo ¿Por qué? Ya es hora de que hablemos Nuestros uniformes Algunos empiezan a tener Un espejo Manajoso El chaleco de Dune Ya no sujeta La placa trasera Y dice que tiene suerte De que no sea la delantera O de su culo Correría pelito Pero bueno A ver que esta pequeña banda Puede ser un ejército De verdad Bueno Se acabó Ya he alardeado bastante No te haré perder más tiempo Lo que me sorprende Es que Hemos pasado por esta línea De 30 y tal Y no hemos encontrado Ni un solo tren Estancado a mitad de la vía Viste Ni una instrucción en la vía ¿Sabes? O sea Ha sido el viaje Súper Tranquilito Ahora al final Mis habilidades musicales Desde lo menos le entré Esta parte es súper relajada Estas partes en el tren Son en plan Respira Y exhala Disfruta de la vía Bueno Es que se me olvidó poner La mierda Esta en En 1080 Ahorita está grabando En 720 Pero para este juego Quiero grabarlo en 1080 El motivo Antes grababa en 1080 Pero lo bajé a 720 Porque es más fácil Editarlo para mí Dura menos Se recorta el doble De duración No es tan malo Como antes Pero Estoy haciendo un poquito Gracias Gracias Perdona por preguntar Katia Pero El padre de Nastia Está muerto ¿No? Lo sabe Nastia Así es Uh ok Esto se puso dark Vámonos Los dejo solos chicos Artyom El coronel Te está esperando En el puente Oye ¿Qué le pasa A tu chaleco? Tocaré Estaba furioso Es una larga historia Vamos Desembucha Bueno Ahí estaba yo Sentado en una viga Mirando como Artyom Olga zamellaba debajo Eres un mentiroso Artyom hizo todo el trabajo Cierto Pero no hace falta Que interrumpáis mis mentiras Fuisteis vosotros Los que preguntasteis por el chaleco Vale Continúa Entonces Veo como Artyom Llega hasta esa puerta Y pienso Que es hora de bajar Así que vamos Pero algo me retiene ¿El qué? ¿Cómo iba a saberlo? Estaba oscuro No había nadie Pero no podían moverme Y esos lugareños No paraban de hablar De ese zar Así que pensé Que estaba en apuros ¿Y? Pues abrí el cierre de seguridad Y salté Había un cobertizo debajo El tejado estaba bastante cerca ¿Y qué pasó con el zar? El zar era enorme Daba mucho miedo Había un tornillo oxidado Y el chaleco Se me quedó enganchado en él Bueno, Duke Tiene suerte de tener ya un apodo Es para partirse ¿Y qué pasó después? Oh Después Después saltamos sobre ese viejo predicador Bueno Partió Hizo la mayor parte Se lanzó sobre él como un alcohó Sí Es bueno Mientras yo no paraba de arrazar Sobre esas vigas Y mi pelea contra el zar Ay, me muero de risa En fin Básicamente resolvió todo el problema Es cierto Buen trabajo, Artión Sí Los dos estuvisteis bien ¿Crees también? Claro Hizo un gran trabajo Distrayendo a esos guardias Casi me meo encima Cuando empezaron a acarrear esa madera Es un artista Sí Es un gran tipo Todos estuvisteis de maravilla ¿Y eso se merece un qué? Homelis Correcto Ahora eres uno de los nuestros, Sam Jejeje ¿Nos acompañas? No, ahora no Tomaré un trago en la cena Bueno Tendrás que alcanzarnos luego Vale En fin Nosotros tomaremos algo Para ir calentando Vale, Hop Genial Esto está muy bueno Al día de adiós ¿Qué es lo que esperáis cada uno de este viaje? Personalmente Yo quiero volver y contarle mis aventuras a Esfiata Quiero que me mire sin festeñear con eso Señor Ven aquí a Dios y medida Es tu ternera ¿Qué es lo que se hace? Oye He hablado con el Arca Gracias a Tocaré El decodificador ya funciona Arca, respondan Respondan Arca Cambio Aquí Arca Y identifíquese Cambio Les habla el coronel Estiato Plasmértico Estoy armando de una puerta de operaciones especiales Hemos recibido su señal Y nos dirigimos hacia allí ¿Me reciben? Cambio Sí 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 Le oímos alto y claro ¿Con quién hablo? ¿Cómo me dirijo a usted? Comandante Ibanol El jefe justo del departamento de comunicaciones Un momento Alguien sí, comandante Comprezo que es necesario Reconocimiento Estupendo Coronel Eh ¿Méndico? Es fundamental Descierto a la desconfianza, Nerón Como sabes La situación es desesperada Y el enemigo siempre está listo para atacar Lo entiendo, comandante Y espero que pueda publicarle a la jefatura Que mis hombres son fieles a su misión Y que estarán a su entera disposición En cuanto lleguemos Cambio Gracias por la gran noticia ¿Con cuántos hombres cuenta? Con 10 Mi pelotón está formado por los mejores efectivos De las fuerzas sociales Un pelotón Ah, ya veo Bien hecho Estupendo Magnífico Sí, no somos muchos Pero llevamos un mensaje extremadamente importante Lo dirigimos a su posición desde el sector Alfa Gas 6 ¿Tienen constancia de la presencia de fuerzas energicas en el camino? Cambio Un momento, tengo que comprobarlo La 6 Alfa dice Eh, por lo que veo No se han reportado encuentros con el enemigo en la zona Coronel Lamento tener que poner fin a nuestra conversación Pero deben saber que esperamos Pero deben saber que esperamos Suye Elaboraré un informe de inmediato Seguro que el ministro de defensa está ansioso por recibir Es un gran honor Gracias Solo tengo una pregunta más ¿Cuál es la situación general allí, comandante? Por favor Coronel Señor Hace saber que esto es información confidencial Pero Le entiendo Estamos bien No se preocupe Bueno Nos vemos en el acta Cambio y corto Al servicio del pueblo Cambio y corto Eso afuera no es un bug Vaya guay afuera Es un lego ¿Lo entiendes ahora, señor escéptico? Estoy tan emocionado que me tiemblan las manos ¡El mismísimo ministro! ¡Esto es increíble! Por cierto, Acción Deberías echarle un vistazo al mapa Como puedes ver Nos dirigimos casi en línea recta Hacia el complejo de Yamantown Katia y Kress dicen que las vías Están en buenas condiciones allí Ay, sorprendente Teniendo en cuenta la gran cantidad de objetivos prioritarios que hay allí Así que esperamos un viaje sin sobresaltos desde aquí hasta nuestro destino No está tan lejos Pero nuestra velocidad depende del estado de las vías Así que creo que tardaremos bastante tiempo en llegar hasta allí Bueno, Jermak ¿Por dónde íbamos? Decía que lo importante son los resultados ¿Puedo? Ah, sí Chicos, ¿puedo? 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 ¿sí? ¿no? Y... Y... Ok, gente Lo dejamos hasta acá Pero les gusta esta parte Buenas próximas, un saludo Y... Chao Por supuesto No parecen entender...